El estratega palmirano Fabián Felipe Taburda regresó a su tierra natal para ver el proceso del Club Generaciones Palmiranas, del cual es el presidente. Contentos porque hoy Generaciones sigue vigente en todas sus categorías a nivel de hombres jugando en los torneos municipales, en los torneos que terminaron de la Samsung y el Postobón, en las categorías menores y en la rama femenina también haciendo presencia. Yo creo que esto es algo muy bonito, es algo muy bonito, algo que nos motiva mucho y bueno, seguir trabajando porque vienen cosas importantes para el bien de nuestro club. Recordemos que Felipe es actualmente el entrenador de la Selección Colombia de Mayores de Fútbol Femenino. Bueno, a Dios gracias, esto es una bendición. Hemos recibido pues la confirmación de estar al frente del fútbol femenino en nuestro país. Esto es algo muy bonito, algo maravilloso, algo hermoso pues de tener una oportunidad de estar al frente de la Selección. Una persona de un municipio, así sea grande, pero que nos den la oportunidad a nivel nacional es muy bonito. Y bueno, ahora trabajar, hacer las cosas bien y aprovechar esa oportunidad que nos se ve todos los días. Gracias.